Esto empieza a centrifugar y ya no es rodaje suave, ya es rodaje suave medio. Pero bueno, hay que empezar ya porque el maratón se va acercando y hay que empezar a hacer estos entrenamientos aunque estemos aún con esta humedad y con este calor que hace aquí. Y con esto tenemos que luchar, pero aún nos quedan muchas semanas de alta humedad y de alto calor. Esto no se ha acabado aún, esto aún queda mucho. Pero, pero, tenemos la experiencia para saber que lo que nos diga esto, lo que nos diga el Garmin o lo que nos diga una prueba de esfuerzo o bla bla bla, es todo predicciones que el domingo que viene no esté el otro, el 16 de septiembre sabremos exactamente cómo estamos y entonces o seguiremos con el plan establecido como será seguramente, porque yo sé cómo estoy, o, quién sabe, imaginar que estamos mejor, pues entonces modificaríamos un poco los parámetros de entrenamiento, pero habiéndolo demostrado en Copenhague. Y si estamos peor, si estamos peor, si hacemos 1.12, pues entonces empezaremos a machacar más y empezaremos a trabajar más los ritmos, porque es lo que nos falta, y pues dejaremos un poco la fuerza y dejaremos un poco el fondo y nos pondríamos a trabajar los ritmos, porque con 1.12 en media maratón no vamos para hacer 2.28, eso está más claro que el agua. Entonces, esto es importante. Hay que tener los estándares y lo que diga Garmin es, bueno, predicciones. Lo real es lo que hagamos el 16 de septiembre en Copenhague. Entonces sabremos cómo estamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.